¡Oye, Hirokazu! ¡Rika, Kenta! Tal vez fueron enviados a otro mundo cuando quedaron atrapados en esas columnas de luz. ¿A un mundo diferente? Si nos tocan esas columnas, probablemente nos encontremos con Rika y los demás. ¿Qué? No estamos seguros de que nos transporte al mismo lugar que a ellos. Ten cuidado de no tocarlas. Se supone que venimos a buscar a Calumon, pero las cosas se complicaron. Ya verás que todo se solucionará, Momantai. ¿Y dónde han pasado la noche ellos? ¿Qué? ¿Qué te pasa, Yuri? Nada, solo me cansé un poco. Te entiendo, hemos caminado mucho. Descansemos en alguna parte. Oye, Henry. ¿Eh? Mira lo que hay en ese lugar. ¿Casas? Como allá de los viejitos. Voy a cortar el nombre porque el nombre hablas mucho. Hola, ¿ya hay una habitación? ¡Me ayudaré! ¿Qué niña tan atrevida eres, Yuri? Ah, pero si son... Huellas de neumáticos. Ah, ese ruido me es familiar. ¿Una moto lineal que se maneja sola? Viene hacia acá. ¡Esta moto suprienta nos quiere atacar! ¿Por qué? Si no hay nadie encima de la moto. ¡Muchachos, tenemos que distorsarnos! ¡Ah! ¡Ay, pierdo el persimie, mamá! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Oye, lo mató al Digimon, que no sé cómo se llama ahora, pues se parece a Frigimon, pero en color marrón. ¿Qué fue? ¿Qué demonios era eso? Estas criaturas que salen son muy extrañas. Es como Frigimon, pero de verano, ¿no? Tostaditos así. ¿Qué quieren nosotros? No hemos hecho nada malo, en serio. Si Chitarumon es un... ¿Cómo? ¡Figimon del cubo mutante en etapa adulta! Antes que nada, quiero agradecerles por haberle salvado la vida a uno de los nuestros. ¡Adelante! Pueden comer todas las que gusten, o tal vez es algo que no acostumbran comer. Es que nunca había visto algo así. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Quieres que sea comestible para nosotros? ¡Gracias, señor! ¡Sabe bien! ¿Qué es eso cuando me casé? ¿Y exactamente qué era eso? Parecían bolas de acero, oye. Ay, el moradito está masacrado. ¿A dónde demonios llegué? ¿Acaso no hay nadie aquí? Todo está tan blanco, no se ve nada. ¿Quién eres tú, criatura? Hum... Guau. Pues, esa cosa... ... tiene forma de ser un devas, porque se ve muy fuerte. Y como son seres... ... mitológicos. ¡Ah! ¿Tú también eres un Digimon? ¡No vuelvas a asustarme así! Aquellos que deseen obtener la fuerza podrán lograrlo solo haciendo la Digi-evolución. Esa es nuestra verdadera forma. Es su razón de existir. ¡Estás loco, Grandulón! ¡No sé de qué demonios me estás hablando! ¡Muchas gracias, señor! ¡Su comida estaba deliciosa! Me alegra mucho. ¿Seguro que nos dará un buen trato? Nosotros somos seres humanos. ¿A qué se refieren? Nos referimos a que si después de irnos los Debas pueden hacerles cosas malas por habernos ayudado. Debas, no sé de qué me hablan, pero no hay nada de qué preocuparse Aquí solo encontrarán información vieja, es la aldea del olvido No hay ningún Digimon que se preocupe por este lugar inservible Entonces nos puede decir que fue Esa bestia metálica que nos atacó, que estaba buscando Es una motocicleta, pero era demasiado grande Y más extraño aún es que nadie venía en ella No podemos decirte nada porque para nosotros también es algo desconocido De repente apareció y ahora ronda por los alrededores causando los problemas ¿Entonces las casas que estaban destruidas fueron por esa motocicleta? Así es, todos sabemos que si esa bestia metálica aparece Una víctima inocente de nuestra familia será sacrificada Algunos dicen que anda ronda... Wow, qué feo, ¿no? ...stando en busca de su conductor, pero... Es imposible creer que se encuentre en esta aldea tan insignificante ¡No es justo! ¡Nadie tiene que sacrificar su vida! ¡Ay! ¡Vamos a darle su merecido a esa moto, tonto! ¡Terry Irmón! ¿Ah? Y supongo que ustedes no pueden hacer nada para defenderse de esa bestia Si se quedan aquí, terminarán matándolos a todos Lo que deben hacer es mudarse a una aldea más segura ¡Por eso sí le damos su merecido! ¡Terry Irmón! Alguien... Alguien me explica la actitud de Henry, no entiendo Si deben destruir la moto, es obvio, ¿no? Tal y como se los dije En este lugar solo hay información vieja Toda esa base de datos desechada fue la que nos creó No podemos abandonarla Nuestra aldea está aquí No tenemos a dónde ir No me parece lógico que esperen a que esa cosa los mate uno por uno Takato Tenemos que hablar ¿Qué? Tal vez la manera de resolver los problemas en esta aldea Sea no metiéndose en sus asuntos, nosotros pertenecemos a otro mundo diferente ¡Kenny! Además tenemos un objetivo muy importante, el cual es buscar a Rica, a Calumón y a nuestros amigos Una vez que Yuri se despierte, dejaremos esta aldea, ¿de acuerdo? ¡Al acuerdo! 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 Si, algún día esos niños morirán en los ni-máticos de esa motocicleta Taca ¡Listo! Lo siento, pero no me parece correcto Taca No entiendo por qué estás dando problemas Son tres Digimon Dos Digimon que evolucionan Así que esto es sentirse solo Tengo curiosidad si la aldea de los abuelitos también pertenece a lo mismo, a los desechos ¿También tú eres un deba? Los debas son los esclavos al servicio de los dioses Si los obedeces te brindarán el poder que tanto has añorado y así serás un ser completo Ni creas que haré todo lo que ustedes me digan, ¡eso es absurdo! Ya veo que extrañas el cariño de los humanos ¿Pero qué disparates dices, idiota? ¡No te sientas la autoridad conmigo! ¡Ah! ¡Pero si es! ¡La casa donde vivía! ¡Ah! 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 ¿Por qué los extrañaría si él realmente se fue porque lo maltrataban? ¡Hola! ¡Hola, niños! ¡Papá! ¡Yo primero! ¡Yo! ¡Cómo eres, Makoto! ¡A mí me tocaba! ¡Niños, calma! ¡Van a lastimarlo! ¡El mundo de los humanos no es el caso! Esos niños eran peros. Los Digimons solo podemos creer en nosotros mismos. No podemos confiar nuestro destino en esos seres humanos. ¿Qué pasa? Salió a buscar víctimas de la moto. ¡Huyan rápido! ¡Va a el refugio! ¡Henri Irmón! ¡Sí, ya lo hacía, Henry! Ahora es momento de atacar, de pelear. ¡Evolución! ¡Evolución! Eso es lo que debieron haber hecho antes, ¿no? Pelear para poder ayudarlos y se iban más rápido. Wow, pensar de que esa moto es mucho más ¿Cómo una moto puede ser tan fuerte? Una moto sola ¿Qué fue? Algo se cayó de la moto Voy a ver Metal Coromon, en entrenamiento, es un Digimon del tipo robot Oigan, eso también es un Digimon Muchas gracias por haberme saltado ¿Tienes gripita, mi amor? ¿Estás malita? ¡Tácate tú! ¡Algo le pasa en el mod! ¿Qué? ¡Ay, miércoles! La persona, o sea... ¡Pingon! Yo quiero... Deseo... Obtener asombrosos poderes Quiero volverme más fuerte Nosotros somos los dioses veneranos Si hago eso, ¿en verdad me convertirán en un ser poderoso? La persona... Antes que nada, debemos apartarnos más lejos de la aldea O sea que el Digimon que está encima de la moto Tiende a ser controlado por la moto ¡Escríbelo! Esa motocicleta tiene poderes espantosos ¿Qué? A montarla se pierde el conocimiento y seguirá corriendo en ella Hasta que otra víctima inocente sube y la reemplace No, no puede ser Ese relato se parece mucho al cuento de los zapatos rojos ¿De los zapatos rojos? Sí, esos Me estaré en cuenta que la persona que calce en sus zapatos Seguirá bailando hasta que llegue el día de su muerte No puede ser Qué miedo, carajo Fuera más ¿Qué? ¡Quimón! ¿Acaso no reconoces mi voz? ¡Vamos! 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 Pues parece que no reconoces tus robos hermano ¡Vamos! Y el Seguido del Manolo! ¡Vamos! El Escudo del Manolo! El Escudo de... 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 de Guadleymón ¡Vamos! Intentaré subir a ella ¿Qué? Dijimón salvó la vida de Metal Coromon al subirse a esa motocicleta Si yo lo intento, de seguro él se salvará Espera, no puedes hacer eso No te hagas el interesante conmigo Si realmente quieres digievolucionarme, pues inténtalo ahora En estos momentos alguien robó los poderes de este mundo Por lo tanto los Digimons no digievolucionaremos Así que para... Ayúdate Nosotros los dioses tenemos que brindarte nuestros poderes Y para poder aceptarlos, antes que nada Tendrás que cumplir un requisito, ¿entendiste? ¿Un requisito? No podemos perdonar a esos Digimons corruptos Que entraron al mundo de los humanos y fueron cuidados por ellos Aquellos que derrotan a los Devas sin absorber su información Dejando que se pierdan el espacio, serán castigados Ah, es Digimon ¿Y los demás Digimons? Ah, o sea, por no haber absorbió la información de los Devas Ahora ellos tienen cólera Porque esa información ya se perdió, pues prácticamente Y él va a recordar de que nadaron juntos El moraito no es malo realmente, o sea Pero bueno Esto en mí tiene como objetivo Ser más fuerte Pues que decidirá ¿Estás pidiéndome que me encargue de derrotar a esos sujetos? ¿Ese es el requisito que me estás pidiendo? ¿Estás pidiéndome que me encargue de derrotar a esos sujetos? ¿Qué demonios? Si vas a hacerme más fuerte, si realmente cumplas mi deseo, haré lo que me pidas Es más, firmaré un contrato con ustedes de los dioses Nooo Gente, el nuevo enemigo ¡Guau! Oye Yuri, ¿tú qué sabes sobre el cuento de los zapatos rojos? ¿Qué es lo que sucede al final? No puede quitarse los zapatos rojos A decir verdad, no recuerdo bien Pero me da la impresión de que Termina en una tragedia y Nadie quiere volver a saber de ellos ¿Pero qué clase de tragedia es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Geo Moran! No creo que... ¡No! ¡¿Qué te ves?! ¡Gilmón! ¡Me lo mataste! ¡No! Yo sé que es un momento serio, pero ese me lo mataste. Disculpe. 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 ¿Qué fue lo que me pasó, Takato? Ay, qué buena, carajo. Disculpe, chico, disculpe. Ay, no. La motocicleta causa alboroto al controlar la mente de su tripulante, pero me di cuenta que si el individuo pierde el conocimiento, entonces el hechizo se romperá. ¡La motocicleta! Ahora que se fue, ya nadie podrá molestar la aldea de los Shichidarumon, ¿verdad? Tienes razón. Me dejé llevar un poco, pero... No... Pensé que no deberíamos usar nuestro sentido común mientras permaneciéramos en este mundo virtual, pero fueron tus buenas intenciones las que rescataron. O sea que el moradito ahora va a tener control a Montecicleta. ...a todos los Shichidarumon del peligro, Takato. Sí, Takato, eres fenomenal. No, no hice nada. Te pusiste rojo como camarón. ¿Comiste chile piquín? Lo que pasa es que te metes en cosas que no te metes, timón. ¡Ah! 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 ¡Alguien te sufrió la moto! La bestia mecánica se ha detenido a pesar de que lleva a un tripulante Eso quiere decir que ese ser es capaz de controlar los poderes de ese artefacto Ese también es un villamón Mi nombre es Belezemón Belezemón O sea, Belezemón es la evolución de Igmón Pero y por qué no los atacó si estaba a espaldas de ellos o no se dio cuenta No sé, debe ser un Digimon muy fuerte Porque para que haya podido controlar, o sea, para que la motocicleta ceda ante el poder de Belezemón Debe ser fuerte Ahora, una vez, como dice la historia de cuando firmas un contrato con el demonio Pues tienes que cumplirlo Entonces, si él le ha dicho a los dioses que va a cumplir ¿Cómo podrá salirse de ese pacto? No lo sé Pues parece que el moradito ahora es malo O algo por el estilo Nada chicos, no creo que avance otro capítulo más Me voy a descansar Si están viendo esto, ya saben cómo apoyarme Y sobre todo compartiendo Tal vez tienen algún grupo de Digimon Tal vez tienen su grupo de Whatsapp Tal vez puedan apoyarme compartiendo el video Y los que quieran unirse y ser miembros Pueden serlo Y disculpen si a veces me río muy fuerte Con el micrófono Les pido la disculpa del caso Si no que hay cosas que realmente me causan gracia Y disculpen chicos Así que cuídense mucho Y gracias por ver un capítulo más